Este año autoridades fiscales de México y Estados Unidos llevarán a cabo el segundo intercambio automático de información sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos y residentes fiscales en ambos países. Tras el primer intercambio, las instituciones financieras en México tendrán como plazo el 30 de junio de este año para entregar al Servicio de Administración Tributaria, SAT, los reportes con la información de ciudadanos estadounidenses con cuentas aquí. El SAT enviará al Servicio de Rentas Internas, IRS por sus siglas en inglés, la información de residentes estadounidenses con cuentas o inversiones en instituciones mexicanas. Según información disponible, se ha detectado una importante evasión fiscal en ambos países que derivará en sanciones para los evasores. Gracias por ver el video.